Este es Óscar Sánchez trabajando. Este es Óscar Sánchez manejando. Este es Óscar Sánchez con su familia. Este es Óscar Sánchez haciendo ejercicio. En donde sea que esté, lo que es importante es lo que Óscar Sánchez como diputado hizo por ti. Y ahora como senador hará mucho más, por ti y tu familia. Hola, yo soy Óscar Sánchez. Tu senador. Óscar Sánchez. Tu mejor opción. FUN.